Noticiero El Vigilante Estas son las últimas tendencias en tecnología. Elon Musk coincide con el fundador del Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial, Middle Journey, David Holtz, quien la semana pasada afirmó que podría esperarse que para la década del 2040 existiera un millón de robots humanoides en la Tierra. Noticiero El Vigilante